de la familia Huerta de Rancho el Garambullo, un gusto saludar a estos amigazos, hay pegaditos a Morelia, muchachos que pues ya tienen años dentro del caripeo, siempre renovando y estando pues al pendiente, metiendo toros nuevos, grandes ejemplares, en esta ocasión llegaron los toros de Rancho Escondido, los toros de casa, los toros de Rancho del Garambullo y otros de casa, los toros de Rancho San José, vemos grandes jugadas, grandes emociones, los muchachos rifando, salenciar, y no se les vamos a platicar tanto, vámonos hasta la San Valentín del Cerrito Itzícuaro, disfrute las imágenes. Listo, venga Cacayos, ahí está, le vamos cantando las dos, ahí vamos, ahí va, vamos, este toro contra cuatro, con este, listo, ahí va, venga, 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 venga ¡Más dos! No quieres aprender, amigo. ¡Muchas el juego! Ahí está. ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! ¡Sinca! 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 ¡Que se agarra! ¡Ese es bueno, gallo! ¡Y es lo que nos... ¡Se lleva la batuta este amigo! ¡Un lazo que no castiga! ¡Cruzadito! ¡No se agarra! ¡Que le sacan los vueltecitos! ¡Váyanse a quebrar! ¡Más de los! ¡Más de los! ¡No es culpa de ustedes! ¡Hoy no traen suerte! ¡A ver si ahorita les hacen un... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se despide el poliélixero! ¡Se despide el poliélixero! ¡Ahí va este polo! ¡Ahí va! ¡Ahí va este polo! ¡Ahí va! ¡Ahí va este polo! ¡Ahí va! ¡Ahí lo viene! ¡Ahora sí! ¡Lo viene! ¡Ya se ha dado! ¡Chula! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Pasó cerca la bala! ¡El toro más libre de la carroza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se viene la bala! ¡Ay! ¡Qué buen lazo! ¡Un lazo bagotero! ¡Que cantiga el toro! ¡Venga la bala! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Que este toro le siguen los vueltecitos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El toro se va con la bala! ¡Se cayó! ¡Se cayó Colomote! ¡Venga la bala! ¡Se cayó Colomote! ¡Se cayó Colomote! ¡Venga la bala! ¡Se cayó Colomote! ¡Se cayó Colomote! Si me amarró ese pie, si me amarró ese pie ¡Vámonos! ¡Vámonos que no lo vieron! ¡Es bueno! ¡Vámonos a ver! ¡Vente! ¡Es bien! ¡Ah, esto es bueno! Es nomás de tecno, a ver si los amigos le dan un paloncito, ahí está bien ¡No van las ambas más alegres de las niñas! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Y bajan, vamos! ¡Y bajan, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Alta ahí! ¡Ya salió el cartón! ¡Viene, lo tiene Francisco! ¡Va a caer los consolidos de Tarotos! ¡Ya no es un poco! ¡El toro no quiere dar jalón! ¡Y ahí lo vamos a dar! ¡Ah! ¡Jállense, cállense, cállate! ¡Lo tienes, cállense! ¡Dipopito Oscar! Regresamos de ver las jugadas allá en el San Valentín grandes jugadas, grandes emociones.